bueno pues muy buenas tardes y bienvenidos todos a esta emisión especial del vórtice ya sabes que si estás escuchando esta transmisión es porque eres parte de la resistencia lo que siempre decimos y hoy tenemos una entrevista un mensaje que realmente es de resistencia hoy tenemos con nosotros de vuelta aquí en el vórtice a Josep Manuel Novoa Novoa que ha lanzado una bomba una bomba impresionante sobre la banca nos ha regalado a todos realmente a todos pero sobre todo a esa gente que está muy necesitada con problemas de hipoteca y que está muy necesitada de ayuda nos ha lanzado pues la verdad que una herramienta estupenda para comenzar a contraatacar a contraatacar al poder o atacar al poder realizar o comenzar nuestro contraataque en nada breves minutos en tres minutos le vamos a tener a Novoa en aquí con nosotros en el aire y lo que sí bueno pues ya con él leeremos la noticia leeremos la entrada en el blog que él ha realizado y hacemos eso sí una pequeña introducción de qué es exactamente lo que lo que ha pasado de nuevo ya sabes lo que te decimos siempre si estás escuchando esta transmisión es porque eres parte de la resistencia de nuevo ya sabes lo que te decimos siempre si estás escuchando esta transmisión es porque lo que que es esto de la resistencia me pregunta mucha gente qué es esto la resistencia pues es muy sencillo esto la resistencia es sencillamente entender que tú sistema tu país tu sociedad ha sido tomada por una panda de villanos es decir enemigos y que esos enemigos están bueno pues luchando combatiendo con tanques con cañones con aviones con barcos están bombardeando tu posición que tu posición no era otra nada más y nada menos que la de estar tranquilo intentando ir a tu trabajo produciendo un poquito para ganar algo de dinero y así poder salir adelante y a mejorar sobre todo tener un sueño que era este de mejorar siempre en la vida o dejarle algo mejor a nuestros hijos y desde hace pues bueno ya hace tiempo veramos desde luego de una forma más virulenta desde hace 20 años nuestras posiciones las posiciones de la gente decente las posiciones de la gente normal por decirlo de alguna manera de esa gente que no aspira a unas cosas increíbles principalmente no aspira a quitarle el plato de comida al de al lado se están viendo atacadas por por una oligarquía por una panda de lobos disfrazados de corderos porque lo importante es entender que se han disfrazado de corderos y han tomado el estado y desde ese estado lo que han hecho ha sido unir como decía mussolini hemos unido el poder corporativo con el estado en una sola cosa y están sencillamente tiranizándote están bombardeando tus posiciones por eso nosotros somos la resistencia es decir entendemos de dónde venimos que esto antes no era así y se defendían unos derechos es decir había una primacía de unos derechos de las personas de los individuos a pues eso a tener unas garantías básicas y entendemos que lo que hay que hacer es volver a recordarle a la gente uno que tenía esos derechos que esos derechos no se pueden ceder tan fácilmente y dos que hay que luchar hay que contraatacar para no perder posiciones bueno pues en los últimos básicamente desde el año 2003 2004 con esa fiebre loca en la cual el poder financiero empezó a regalar dinero o eso parecía porque la banca no regala nada bueno pues hemos empezado a perder posiciones la gente se ha vuelto loca ha empezado a hipotecarse y de paso que te hipotecabas te regalaban un préstamo personal para comprarte un coche y de paso te regalaban una tarjeta con la que te podías pagar un viaje y así entonces bueno pues te endeudabas hasta las cejas y después con esto de la crisis resultado entre otras cosas de esos agujeros negros que la propia banca ha creado para jugarse la pasta de los estados y la pasta de las hipotecas en casinos donde las reglas pues no existían bueno pues después de eso nos hemos empezado a quedar sin trabajo hemos empezado a desmantelar la economía productiva es decir ya no producimos nada y ahora hay que supuestamente después de rescatar a los bancos pagarle a esos bancos con el dinero del estado a su rescate y su supervivencia y de paso esos bancos intentarán quedarse con tu casa porque si no tienes trabajo bueno pues y no puedes pagar tus letras a la tercera empiezan con ese procedimiento para quitarte la casa supuestamente aval de esa hipoteca que tú has cogido bueno pues por fin y como ya advertíamos como ya habíamos comentado desde el vórtice desde comienzos de este año las emisiones de este año dijimos que este año iba a ser el año el punto de inflexión el año de inflexión en el cual comenzaba a cambiar la tendencia que habíamos vivido desde el año 2007-2008 con esa crisis este es el año en el cual gente como Josep Manuel Novoa nos va a regalar con su trabajo con su esfuerzo con su investigación las herramientas gente como él y otra gente las herramientas para que con nuestro esfuerzo podamos parar el avance de ese enemigo ese poder financiero que nos ha casi derrotado pues después de lanzar esa bomba atómica dirigida a la banca Josep Manuel Novoa está aquí en el vórtice Josep muchísimas gracias por estar de nuevo una vez más en el vórtice en exclusiva hoy hablándonos de esa bomba que has diseñado y que además ya has lanzado la has montado en un B-29 te has ido a sobrevolar la banca y has lanzado la bomba que narices es esto de la bomba atómica sobre la banca Josep hola hola a todos bueno vamos a ver es que si uno piensa no porque el problema es que te dejen pensar no está todo un bombardeo que te explican cosas no y es una serie de no sé como si extendieran un virus no que tienes que que abstraerte de él porque te lo acabas creyendo lo que te explican no porque a ver yo empecé a darle vueltas no cuando decían de que en España se construía más más que Francia Italia y Alemania juntas no es bueno pero esto que somos una superpotencia no y efectivamente donde fueras ahí veías grúas no pasabas con cualquier población oye cualquier miserable un pueblo de España bueno al menos de los que yo conozco pues tiene se construía unas naves industriales un polígono industrial bueno que vamos a explicar de todo lo que hemos visto no son de dónde sale tantísimo dinero no porque esto esto es un río los depósitos que los españoles tenemos en los bancos no llegan para tanto ni todo el capital social de todos los bancos juntos llegan para para todo lo que esa cantidad de detochos que se iban a extendiendo por todo el país bueno de dónde viene ese dinero no y ahí es donde empecé a darle vueltas y el único sitio que podía venir el dinero es la titula titulización de las hipotecas entonces titú titulización titulización de las hipotecas el método es muy sencillo que es comprar y vender que es lo que hacen los bancos un banco te da a ti una hipoteca no les importaba si fueras demasiado solvente o no lo fueras porque eso lo que importaba era de poder endosarte una una hipoteca cogían todas esas hipotecas que hacían por ejemplo pues no sé cantidades así como de veintiocho mil o treinta mil hipotecas no por cinco mil millones de de euros y ese ese paquete de de hipotecas pues lo convertían bueno a través de un fondo de titulación y una sociedad gestora lo convertían en en bonos hipotecarios y los vendían bueno en aquel momento españa parecía que era el paraíso de las inversiones y por ejemplo por poner un ejemplo las cajas de ahorro alemanas que en aquel momento tenían un sobrante enorme de dinero pues empezaron a comprar esos bonos cuando las cajas alemanas compraban estos bonos pasaba en manos de la sociedad gestora de la sociedad gestora al fondo de titulación que es del propio banco y llegaba al banco el dinero cantante y sonante volvía al banco hacer una nueva un nuevo ciclo de otorgar hipotecas no y esto se convirtió en una rueda infernal de que no importaba demasiado la solvencia de de del hipotecado porque el bono al bonista se le trasladaba el riesgo es decir si no pagaba haya al bonista que se las apañe no y nosotros como van con que hacemos nos quedamos con una comisión nos convertimos en los cobradores de las cuotas y al hipotecado le vendemos el seguro el seguro de vida en fin 50.000 cosas no le hacemos domiciliar la nómina en fin todos los productos que te obligaba cuando colocaban una hipoteca y ese era el negocio de la banca que empezó a engordar pues a base de hacer este tipo de operación correcto esto es la titulación pero claro titulación tiene más cosas por ejemplo de que a los bancos les interesaba hacerse grandes sin que su capital social porque claro un banco es como una sociedad anónima tiene que tener un capital propio porque claro tiene que responder de 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 la buena marcha del negocio y tiene también un capital propio pero las normas internacionales que tienen establecidas para los bancos que su capital tiene que estar en relación con los activos en riesgo dar una hipoteca hipoteca es un riesgo porque resulta de que puede haber un señor que no pague o una familia que no pueda pagar su hipoteca y eso ya en sí es un riesgo aunque tenga una garantía y les esas normas la que es basilea 3 esas normas internacionales le decían de que el 8% el capital tiene que estar en relación como mínimo cubrir el 8% de los activos en riesgo pero claro haciendo esa rueda infernal de dar hipotecas que hacían para poder estar que el capital tuviese una cierta relación con el riesgo sacaban esas hipotecas del balance y las llevaban fuera del balance a un fondo de titulación que no contaba como que el banco tuviera un riesgo en ello no claro entonces de esta forma ese 8% no es esa era como una válvula para que los bancos no crecieran en demasía y que si crecían que tener también tenía que crecer su capital social que es lo que tenía que responder bueno pues aquí el banco de españa miró para otro lado y dejó de que los bancos empezaran a dar hipotecas a punta pala sin que tuvieran el capital suficiente para responder siempre pensando de que el tocho la casa la vivienda nunca bajaría de precio si hemos visto que ha perdido el 50 por ciento mínimo no sí entonces claro ahí ya habido un cataclismo no y a pesar de que existe este cataclismo claro llegas a la otra conclusión bueno pero cuando un banco se queda con un con el bien con la garantía es suya porque el bonista si se le ha transmitido el riesgo la ley española dice de que si se transmite un crédito tiene que ir también con sus garantías adosado no se puede separar no al que al que al que al que compra ese ese crédito tiene que no solamente tiene detrás a un deudor sino que tiene a un deudor con una garantía y la garantía tiene que ir junta no se le puede separar porque es intrínsecamente del propio préstamo no aquí que ha pasado que pasaba de que el banco se vendía porque lo que hace la titulación es vender a un tercero en el mercado financiero venderle la hipoteca convertida en bono pero resulta de que cuando hay un impago el banco que ya se lo ha vendido se queda con 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 la garantía yo decía o la casa y hay alguna cosa que no cuadra no sí sí verdad que si lo piensas así es bueno bueno y a partir de ahí que eso parece que es tan obvio no pues claro llevarlo a tenerlo documentado y que alguien te escuche porque claro lo primero que piensan es decir pero hombre vamos a ver ahora me vienes tú con estos no con esto es bueno oye pero pero es que veamos documentalmente la operación es esta no claro y aquí para que para que yo creo que vamos me ha quedado claro en lo que yo te he entendido en lo que se puede leer en el artículo que has publicado en tu blog en ataque al poder toda aquella gente que todavía no conozca la noticia se puede meter en ataque al poder wordpress.com y leerla ahí la noticia se llama la bomba atómica dirigida a la banca está lanzada básicamente lo que ha pasado es que en fin los bancos resulta que según te cuentas no son realmente ahora los dueños de las casas es decir de esa deuda es decir que al final claro no se pueden quedar con tu casa porque no son los dueños lo que pasa es de que en todo el papeleo que hacen que no te creas tú que aquí montan un circo de papeles pero en el papeleo que hacen aquí en medio del banco y del bonista que es el que tiene el bono hay dos actores más uno que es el fondo de titulación que es donde el banco saca el dinero bueno saca las hipotecas y las deposita en un fondo que no tiene que no tiene personalidad jurídica es decir ya empezamos por ahí no de que esto ya es una entelequia no pero les interesa que sea una entelequia y después hay otro actor que es la sociedad gestora que es el que coloca los bonos en el mercado no lo hacen así porque con estos actores porque en el sistema anglosajón con otros nombres también están estos estos actores dijéramos no pero aquí todo está vinculado al propio banco mientras que en el sistema anglosajón son actores independientes no mientras aquí en el sistema anglosajón la el riesgo no se transmite al albonista y aquí que somos más papistas que el papa para poder sacarlo del balance que eso es lo que le interesaba la banca no poder sacarlo del balance estamos hablando de miles de millones poder sacarlos de su balance contable pues para poderlo sacar tenía que forzosamente adjudicarle el riesgo al bonista no claro y ahí es donde las cajas alemanas por ejemplo pues hincharon de comprar sin saber yo creo que sin saber que el riesgo lo estaban tomando ellos ¿no? porque si no no tiene casi sentido ¿no? de esto que me estás explicando básicamente esos 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 paquetes con nuestras hipotecas de alto riesgo se le han endosado a los bancos españoles se le han endosado a todo aquel que haya comprado esos bonistas que en principio principalmente están en Alemania y en Francia los que más las cajas de oro alemanas las que más compraron que por cierto en los test de estrés que se han llevado a cabo ahora por el banco central europeo de 120 bancos europeos la señora Merkel no ha querido de ninguna de las formas que ninguna de las cajas alemanas se la pueda inspeccionar claro no se opone porque sabe que se descubriría el pastel claro o sea que de de básicamente de lo que nos has explicado hasta ahora está claro que aquí hay el que está en riesgo los que están ahora mismo en riesgo si se descubre todo este pastel y realmente la banca española deja de quedarse con las casas con lo cual deja de recibir el dinero porque no pagas la hipoteca de deja de recibir el dinero de las personas que han que han adquirido la hipoteca y no le pagan el dinero y no pagan el dinero a esos no de esos a esos bonistas los que corren el riesgo ahora mismo en la cima de la pirámide están las cajas alemanas y tú has descubierto descubriste entonces ese ese hueco no es ese loophole que le dice los que al vendérselo al bonista si forzosamente y eso con la ley española en la mano no de que el bonista es el que ha tomado el riesgo y el verdadero dueño de la deuda vale porque como es que siendo el verdadero dueño de la deuda el banco el banco que ha emitido la hipoteca se inscriba a su nombre a su nombre en el registro de la propiedad el piso que estaba como como garantía claro bueno como que te lo inscribes tú pero si tú ya te lo has vendido es el bonista a quien tendría que inscribírselo si acaso no no tú que tú simplemente tienes los poderes porque ahí es donde está la cosa en todo el papeleo este al final como ahora dejo para para el final de la explicación de que esto no tiene no tiene solución jurídica es decir por qué porque porque el bonista no existe no existe la casa de ahorro antes de ir antes de ir ahí que tiene el bono no no existe eso vale pero antes antes de ir ahí entonces el la la realmente lo lo impresionante de esta bomba es decir lo impresionante del trabajo que tú has hecho es que básicamente ahora se puede paralizar no las ejecuciones hipotecarias es decir los lanzamientos porque realmente si echando a la calle si yo en un principio en vez de como primera fase no porque esto ya es demasiado fuerte tú piensa de que aquí esto sí que es el equivalente a una bomba atómica y entiendo de que aquí el que tiene que tomar la decisión es un juez entonces yo he preferido no de como estrategia no en un principio dejar no dejar que aquí hay dos fases en la ejecución una la subasta que se la adjudica el el banco porque no se quedan desiertas nadie va a las y otra fase una vez que el banco ya se lo ha registrado por decirlo así no pues a su nombre quiere que el hipotecado pues se marche de la casa porque es suya y se llama lanzamiento bien yo donde creo que en un principio y en estas cobayas por decirlo así no que se han puesto de muestra no he preferido en que solamente sea que no lo pueda echar de su casa diciéndole señor juez este señor no es el dueño de la deuda por lo tanto que que venga el acreedor el acreedor real porque este señor se lo vendió de así es ganar tiempo no ganar tiempo porque el banco sabe que el bonista no existe porque no existe el bonista porque lo que la operación que se ha hecho con esto es coger todas las hipotecas 30 mil hipotecas por ejemplo no hacer un paquete hacer una emisión y de esa emisión de 5 mil millones por ejemplo venderla a trocitos de 100 mil euros por ejemplo y esto es un bono 100 mil euros por lo tanto es como si cogiéramos un chorizo no empezamos a hacer rodajas no de la de la emisión es a lo mismo se han hecho trocitos no si yo tengo un bono de esa emisión pues si es tengo 100 mil sobre los 5 mil millones pero tengo una parte que es el cero coma no sé cuantos no sí 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 de 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 esa hipoteca no de esa hipoteca de ese señor que pretenden echarlo a la calle por lo tanto no existe un bonista explícito con nombres y apellidos de esa hipoteca por lo tanto es un problema irresoluble no no se puede solventar jurídicamente tendrá que ser políticamente porque no hay acreedor no no pues no existe el acreedor sí 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 pero esto es un lío que han metido los bancos ellos mismos se han metido en ese claro 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 pero déjame entonces que lea algunas de las partes del artículo que has escrito para que la gente que no que que escuche el vórtice pero que no sabía que está lanzada esta bomba al corazón no de ese poder financiero de la banca entienda exactamente qué es lo que está pasando porque realmente desde que publicaste el artículo y también se ha publicado en iniciativa debate y también en el vórtice los tres lanzamos el artículo a la vez y ha habido miles 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 de réplicas en la red y entonces la gente ahora está alucinando con realmente la el arma no última que 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 puede hacer saltar y que puede parar todo esto de los desahucios no leo unos pocos párrafos y así la gente entiende exactamente claro aclaramos un poco todo esto que nos has contado de dónde sale exactamente y por qué hay tanto revuelo y va a haber más todavía y bueno pues básicamente leyendo por ejemplo parte de ese artículo que ha escrito josep que ha escrito cosas pues como esta podríamos leer en ese artículo en esta bomba atómica dirigida a la banca que ya está lanzada lo siguiente evidentemente ante el problema tan grave que hay en españa de desahucios es decir de lanzamientos que le han llamado no le llamaron políticamente bueno pues había que encontrar una manera de parar los desahucios que le ha pasado a josep bueno pues que ha encontrado la herramienta magnífica para pararlos pero esa herramienta además también por las implicaciones políticas que hay económicas financieras entre esa banca alemana y la banca española y el gobierno español ha querido o ha limitado el alcance de la explosión de la de la onda expansiva de lo que acaba de encontrar básicamente él escribe esto paralizar las ejecuciones hipotecarias lo compensa todo lo que él acaba de encontrar esta herramienta es un ataque al poder en toda regla admito que es una osadía manifestar algo que parece imposible impedir que los bancos ejerzan el sagrado y divino derecho de apropiarse de la vivienda hipotecada dejando al deudor con los muebles en la calle y con una deuda de por vida bueno pues no cabe duda que ha sido la misma banca quien ha redactado las leyes y el legislativo las ha sancionado o todavía más fácil el ejecutivo por decreto ley la sanciona y el rey pone su firma el derecho a exigir una deuda y sobre todo los préstamos con garantía hipotecaria están blindados en un búnker impenetrable así todo se ha podido entrar a este recinto y encontrar una grieta en el sistema esta es la grieta por la cual o con la cual ahora mismo josep ha conseguido estructurar este arma y dice así fabricar una bomba de estas características no sirve de nada si no se dispone de un mecanismo para lanzarla y es ahí donde se inicia una nueva fase todavía más compleja que la manufactura y bueno que relata en este artículo cómo ha empezado para todo aquel que escuche este programa realmente tiene que venir a leer el artículo y toda aquella persona que esté ahora mismo con el agua al cuello con una hipoteca que sepa que en el momento en el que se empieza a poner en marcha el mecanismo para echarle de la casa decir en el momento en que has dejado de pagar ya por lo menos tres cuotas de esa hipoteca que sepa que ya hay una arma que te va a servir para evitar que te echen de casa y además josep ha hecho dos cosas josep que eso es lo que nos tienes que contar ahora un poquito ya entendiendo vale que cuando el banco te reclama la casa en realidad él no es el dueño de la casa porque lo que ha hecho ha sido vender esa hipoteca dividirla en meterla en un gran no en un gran en una gran bolsa y venderla por todo el mundo en cien mil piezas en cien mil pedazos bueno pues si ya no hay dueño que pueda reclamar esa hipoteca y el banco entonces no puede decir que él es el dueño de de tu casa de tu hipoteca tú lo que dices es que has utilizado unas cobayas es decir has utilizado una serie ya de gente que tenía las hipotecas no que tenía ya ese proceso de desahucio no iniciado para ver si no se podían parar y que argumentaba los jueces o que decían los jueces ante tu planteamiento no para defenderles y luego además has tenido que buscar a una persona en particular yo creo que esté lo suficientemente loca o lo suficientemente hasta las narices del sistema para llevar no ese arma y empezar a atacar no meterse dentro del sistema judiciario yo mismo aunque me ponga en medio de no sé de la puerta de la cibeles ahí en el banco de españa pues te tiran tomates no si lo explicas dice mano un loco más no explicando batallitas no tienes que buscar a alguien no que en fin que sepa de leyes no y que sepa cómo funciona el sistema y decirle oye mira esto 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 es así no y aunque pueda parecer increíble la misma banca se ha metido en este berenjenal no ahora veremos cómo salen claro la idea en un principio vamos a ver la idea en un principio es la que yo tengo en mente no la que creo que esto se puede desarrollar porque en cuanto mi mayor preocupación era de que ya había visto de que realmente esto había sido así pero el problema estaba en el momento que te presentas en un juzgado que están haciendo una ejecución y el abogado del del hipotecado le dice mire es que el banco se ha vendido el crédito y la titularizado y entonces bueno pues el banco con tal que te diga no no lo he titularizado pues tú te quedas pues bueno pues lo siento mucho ya vendré otro día no o no puedo hacer nada no entonces estará la mayor preocupación no entonces era encontrar los documentos que puedan acreditar que efectivamente el banco se lo ha vendido y que existe existe un documento que acredite que la hipoteca esa hipoteca concreta está dentro del paquete entonces esta documentación ha sido la que me ha llevado su tiempo pero al final he podido conseguirla porque anticipo que la comisión del mercado de valores no la tiene en la web para que nadie se la pueda bajar claro porque aquí yo sé nos preguntaban desde desde los que están escuchando en directo desde el chat nos preguntaba de caese por ejemplo entonces los bonistas no tienen ni idea de qué parte de la vivienda les toca no está subdividida la vivienda lo que lo que es el paquete no la emisión no la emisión de 30.000 hipotecas en un paquete por un valor determinado por puesto el ejemplo de 5.000 millones 3.000 millones no pues esa 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 emisión se reparte en trocitos no y cada uno compra un trocito supongamos que que no para dar la idea no se constituye una sociedad una sociedad mercantil si se hace un capital y cada uno pues pone un una parte y tiene una acción bueno es que que es dueño ese accionista de la máquina que han comprado de cuatro sillas y una mesa no no es dueño de las cuatro sillas ni de la mesa ni de la máquina él es dueño de la de una parte alícuota de la empresa pues aquí el bonista es dueño de una parte alícuota de la emisión ahora la emisión contiene 30.000 hipotecas bueno pues él tiene un 0,000 0,000 no sé cuántos de esa hipoteca concreto correcto pero como él lo tendrán todos los otros bonistas que han comprado claro porque un bono puede pasar por 20 30 40 manos vete a saber ahora dónde está el último bonista el último bonista lo que hace es que presenta el bono eso sería más largo de explicar cobra el bonista puede ser anónimo incluso no no se sabe quién es no y simplemente lo que hace es cobrar el rendimiento que da ese bono correcto vale pero no 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 le puedes no puedes decir no lo puedes llamar no y decir oiga mire venga que aquí hay unos tipos que me están poniendo problemas para lanzar un una hipoteca no si para hacer un lanzamiento de esto para hacer un lanzamiento claro no sabe a quién dirigirse no no hay nadie donde dirigirse claro 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 el problema será que es el de yo que no tiene solución jurídica es de que de momento al juez le dices oiga que este señor me acredite que es el acreedor y como no puede acreditarlo no no existe el bonista no porque otra de las cosas que legalmente en todo ese papeleo el fondo la sociedad gestora que es la que representa al bonista le ha otorgado poderes al banco para que cobre la hipoteca para que la cobre es el cobrador nada más que el cobrador pero también le da poderes por si no le paga para que lo eche a la calle por decirlo así no sí pero bien pero que están haciendo los bancos de que se presentan por ejemplo no sé por poner algo el santander el banco de bilbao no que se han vendido en la hipoteca pero se presentan en el juzgado como banco de bilbao y el juez pues como sabe que es un banco se lo acepta porque tiene los papeles que lo acredita pues muy bien pero lo que no dice nada es que la ley le permite al banco venderse su crédito sin registrarlo claro a partir de ahí sí pues ya yo me lo he vendido pero como no tengo ninguna obligación de registrar esa venta pues resulta de que en cualquier momento me puedo presentar como el legítimo acreedor porque no tengo obligación de registrar la venta de esa hipoteca por lo tanto pues ya me lo quedo yo pero resulta de que si tiene poderes de la sociedad gestora que es el que representa al bonista tendría que haberse presentado en los juzgados en nombre y representación del fondo y de la sociedad gestora pero esto al banco no le apetece porque levantaría la liebre no de que alguien dijera oiga si usted es representante de un fondo de titulación tal es usted dueño claro para no tener que levantar la liebre dice oye pues yo me presento como el dueño no de la creedor y santas pascuas pero claro como esto se puede demostrar que lo está haciendo de mala fe eso es motivo de nulidad ocultar no que él no es el dueño y quedárselo que pasa de que no solamente es en las ejecuciones que vengan sino en las que ya han venido aquellos que les han echado fuera de su casa los que han echado fuera de su casa y que el banco ha ocultado que es que él no es el acreedor es nulo también el procedimiento claro esto aquí aquí claro 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 aquí aquí yusep es donde hay que decir que esto es lo también lo increíble de 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 esta de este hueco que has encontrado que es que permite incluso a aquella gente que ya ha sido lanzada que ha sido desahuciada en un momento dado reclamar y volver a volver a reclamar lo que era su casa en este momento porque ha sido víctima de una estafa o sea eso es lo absolutamente increíble una una personalidad que le ha permitido que que el hipotecado lo eche a la calle que se inscriba que se inscriba ese bien a su nombre dice pero oiga pero sí que que se lo va a escribir a su nombre si esto es del bonista que la ley española dice bien claro que cuando se cede un crédito se cede la garantía no se la va a quedar usted no claro aquí hay que decirlo también muy claro no que es lo que me explicaba el otro día que esto es un agujero por decirlo con era legal no en el o en el sistema pero este agujero es exclusivo de españa no precisamente por esto que estás diciendo esto no pasa exactamente igual en otros países porque por ejemplo la suprime en eeuu por ejemplo allí el sistema anglosajón el bonista porque también existe la titulación igual que aquí no pero el bonista al bonista no se le transmite el riesgo se le transmite la triple garantía que son la garantía la triple garantía consta de para asegurar su inversión claro no el bien hipotecado la garantía del bien me refiero la casa el piso lo que sea es una garantía que tiene el bonista a su favor tiene un seguro de que le asegura el cien por cien de de la inversión que es esa compañía que tuvo tantos problemas la aig no sé si te acordarás cuando saltaron lo de la surprise si las compañías y después tiene el seguro de la compañía estatal de en eeuu que son esas dos la freddy mike y bueno unas compañías estatales que freddy mike o freddy mike y freddy mike y freddy eso 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 sí esa triple tiene esa triple garantía garantía pero no tiene el riesgo el riesgo aquí es explícitamente explícitamente puesto cien veces si hace falta en las en los folletos de emisión constantemente aquí y allá y más allá se deja constancia de que el riesgo es del bonista bueno pues ahí la hemos cagado bueno la han cagado perdón no que por querer sacar del balance no porque al transmitir el riesgo sacan del balance las hipotecas y con el mismo capital empezar a repartir ahí hipotecas a man salva no con el mismo capital no pero entonces la es porque lo han hecho todo a su favor y la impunidad con que lo han hecho no porque eso claro el banco de españa tenía que decirles buenos señores paremos esto no lo han parado no y ahora pues encuentran de que todo lo que tenían previsto de que la hipoteca era segura que nunca bajaría el precio de la vivienda todo esto se les ha ido al carajo bueno se han equivocado pero de tal manera que la equivocación es mortal es mortal bueno de aquí entonces ya una vez que ya sabemos no que primero tú encontraste este agujero en el sistema en el sistema entre el sistema legal y el sistema financiero has articulado la bomba has hecho una serie de experimentos es decir que has realmente has llevado a los juzgados determinados no una serie de no todos no todos no todos han tenido el mismo resultado vale pero ok hablemos de eso ahora entonces tú esto lo has llevado no todas han tenido el mismo resultado pero ahí es donde yo quería entrar entonces porque hay gente que nos pregunta también una vez más en el chat qué pasa con los jueces y para esto en el artículo además también tienes aquí cuál es o cuál va a ser la tendencia general de los jueces desde lo han dado los jueces mismos claro 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 en ello no sí sí lo que digo que es coincidente digamos a mí hay gente que me ha dicho ah eso que lo esto estás va esto es como si fuera algo pues no sé sin coordinado no no esto es casual yo la bomba se ha tirado así porque era porque tocaba tirarla y resulta de que de que los jueces se han reunido entre el día uno y el día tres en valencia bueno pues bueno pues encantado de la vida y las determinaciones que han tomado pues son unas determinaciones pues bueno que se proclaman proactivos y beligerantes no con el control de las pláusulas abusivas sí 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 de la banca claro o sea aquí vale pues lo que estás diciendo entonces que es básicamente esas jornadas de jueces decanos de españa no del 1 a 3 de diciembre del 2014 en las conclusiones no de la de la vigésima cuarta reunión de jueces y una de ellas es esta que nos estás contando ahora no la nueva doctrina va a ser no que el que los jueces sean proactivos y que realmente pues se involucren no y realmente le den le den caña no por decirlo de forma coloquial la ley estaba pensada para un deudor no deudor que oye pues pues los bancos prestan dinero y corren un riesgo y tienen puede haber un deudor pero lo que ha pasado en este país es una epidemia no de deudores no eso no no la gente no deja de pagar la hipoteca porque se va al cine y se da a la buena vida no porque se queda sin trabajo pero no uno millones no claro y la banca sigue actuando como si nada hubiera pasado bueno la banca y el gobierno eso es lo peor de todo claro claro pero bueno están juntos en al ajo porque ya sabemos que unos se dan créditos a otros otros se perdonan los créditos a unos donde aquí hay dinero yo me llevo no una me llevo una comisión de esa comisión se beneficia luego si no el partido en fin esto está todo diseñado de una forma de otra claro vamos a ver o los jueces reaccionan yo siempre me acuerdo de la película el juicio de nuremberg es una película de estas bueno que se hicieron en hollywood sobre la cuestión de los nazis no bueno ahí a quien se juzgaba en esa película no el juicio de nuremberg eran a los jueces a los jueces que habían apoyado las leyes nazis y que se les sentaba y se les acusaba y se los llevaba a la muerte no en sentencia de muerte no bueno porque los jueces en situaciones como la que estamos pasando tienen mucho 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 que ver eh tienen mucho que ver porque si los jueces se convierten en instrumentos no de 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 los bancos y del gobierno bueno que es que aquí han pasado muchas cosas y lo y se está actuando como que fueras un deudor pero un moroso no hay moroso no eh porque oye es que la gente si 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 no tiene ninguna oportunidad pues al final bueno y aunque la tenga aunque teniendo un empleo si ganas menos y resulta de que todo es mucho más caro que el momento que la gente no lo puede aguantar esto esto no se puede sostener el sistema este claro y estamos al cabo de la calle claro las agencias de riesgo vamos de 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 rating de las que hablábamos eran eran se llaman Fanny Mae y Freddy Mac tienen nombres curiosos estas son estatales estatales correcto correcto oye pues entonces eh claro ahora lo increíble es que la gente no se lo va a creer pero bueno ya tenemos ahí tenemos el dispositivo ah hemos hecho unas pequeñas pruebas tenemos justamente a los jueces hay unas pruebas que hemos hecho de que ah ha sido el registrador al hacer al presentar esta oposición ha sido el registrador que no ha querido registrar eh la subasta a nombre del banco ojo eh el propio registrador el registrador que le tocaba registrar eh esa esa subasta ese cambio de 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 dueño no porque antes estaba como dueño el hipotecado si como no ha podido pagar no le ejecutan le ponen en subasta y el banco se queda no y va al registro diciendo mire eh tengo una orden judicial por decirlo así que me adjudica este este inmueble y lo quiero registrar a mi nombre y el registrador dice no no de ninguna de la manera yo a usted no se lo registro eh ah porque usted no es el verdadero dueño del crédito esto en uno de los esto en uno de los experimentos que habéis puesto en uno de los casos vale bien yo te lanzo una pregunta porque ahora lo que hay que saber es quién eh va a llevar la bomba eh que tú la la has creado tú has creado el 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 Frankenstein ¿no? pero ahora hay que eh llevarlo a sistema y empezar allí a jugar con ella entonces hay alguien que nos pregunta por ejemplo aquí que nos dice eh Iván también desde el chat dice que eh vamos a ver a ver si lo veo aquí aquí dice mi novia y yo estamos en proceso eh desde eh finales del dos mil diez eh en el que recogimos el famoso tocho pero no hemos vuelto a saber nada deberíamos esperar al 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 alzamiento eh para actuar vamos a ver porque la pregunta eh uno no no la entiendo perfectamente claro la gente que que hacemos ahora que hacemos ahora no bien esta es la pregunta clave que hacemos ahora yo en un principio quería pues acabar de de que las pruebas estas el ensayo el experimento ¿no? ver cómo se reacciona todo ¿no? visto que una no ha dicho nada no ha dicho nada al juez lo tenía que haberles dado la la posesión al banco la ha parado quieren verse la documentación que se les aporta ¿no? la 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 demanda que se les aporta ¿no? que la ha hecho el pidio Silva bien tiene varias páginas ¿no? se lo tienen que ver ¿no? por 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 lo que hemos visto pues algunos pues a esto pues que lo lo tienen paralizado ¿no? lo paralizan ¿no? pero bueno una cosa es que lo paralicen y que mañana ¿no? se suelte que 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 tira para adelante ¿no? ya vemos que cuando fan pasan los días y no dice nada entendemos de que aquello está paralizado ¿no? eh que hay eh registrador que dice que yo a usted no se lo inscribo ¿por qué? por lo que veo aquí usted no no es el dueño ¿no? bien esto se tiene tendremos que entrar en un en una nueva fase que yo pensaba ¿no? en la idea que tengo que no sé si esto será porque yo digamos pues eh aquí hay la parte la parte judicial y digo judicial jurídica mejor dicho pero bueno mi idea es de hacer un una muestra todavía mayor ¿no? con más gente ¿no? es decir bueno te quieres apuntar al experimento ¿eh? pues mira vas a tener que pagarte el el procurador porque yo de mi bolsillo no puedo poner dinero ¿no? porque de uno aún se lo pondría haciendo un esfuerzo pero no puedo ¿no? pero oye serán los gastos mínimos ¿no? las fotocopias que hay que hacerlas que hay que mucha documentación pues oye las vas a tener que pagar tú ¿no? es decir bueno por un coste de coste dijéramos ¿no? hacer otra muestra mucho mayor ¿no? como 50 ¿no? ojo 50 ya es por toda España ¿no? de diferentes jueces por toda España ya lo hemos hecho con por toda España pero es que hay media docena solamente ¿no? son pocos ¿no? hay que hacer otra muestra de unos 50 ¿no? eh pero ya y esta es la 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 segunda fase que quería poder iniciarla ¿no? y después visto estos 50 ¿no? ver qué proporción hay que yo creo que será todo positivo porque es que legalmente porque aquí hay una cosa ahora eh nos hemos percatado de que los bancos eh se presentan a última hora eh diciendo que que el que el bien se le adjudique a un fondo a un fondo de titulación ¿por qué lo hacen? ¿no? ¿por qué lo hacen? pues mira lo hacen porque son unos bueno ya no quiero hacer el adjetivo sí eh que se lo haga cualquiera cuando se entere lo que voy a decir eh en vez de adjudicárselo por ejemplo pues eh la caixa ¿no? pues se lo adjudica a caixa titulación y es un fondo de 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 activos inmobiliarios bien ese fondo no tiene personalidad jurídica lo que quiere decir que los vecinos de la escalera que tengan el piso ese pues el piso en el en el momento que que es del banco pues aún iban pagando los gastos de comunidad pero al pasarlo se ve que estos se han cansado y ahora se lo quieren pasar a este fondo de titulación porque este como no tiene no tiene personalidad jurídica no 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 asume ninguna deuda porque no existe ¿no? y entonces pues no va a pagar los gastos de escalera ninguna derrama pero es que el ayuntamiento no va a cobrar los impuestos ni de alcantarillado ni de recogida de basuras ni en fin todas estas tasas que acaban generando una propiedad pues no se lo podrá cobrar porque es inembargable es que por no tener no tiene ni dirección postal claro claro entonces claro claro ahí los jueces decirle este claro claro resulta que usted le va a permitir a este claro que lo que de un fondo que no que no nadie sabe quién es y que no ha estado ni siquiera en el procedimiento y además esto es en fraude de ley para no pagar ningún impuesto claro ojo por los siglos de los siglos sí 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 bueno aquí vamos a ver si los jueces después de estas jornadas volvemos a repetir vigésimo cuartas jornadas de jueces decanos de españa que se ha celebrado en valencia a principios de diciembre ahí es donde se han sacado una serie de conclusiones de cómo van a de cómo van a proceder en principio para para bueno pues unificar el criterio frente al nuevo panorama judicial en materia de consumidores y lo que supone como conclusiones se han sacado de este de este de estas jornadas son que bueno pues que que van a dar un giro vale en el control judicial de las cláusulas abusivas con la consiguiente revisión judicial de decenas de miles de procedimientos es decir que parece que van a empezar ya los jueces a ponerse firmes y a poner firmes al poder ya no es tan siquiera una cláusula abusiva no no esto es una estafa pura y dura o sea es otra cosa es otro nivelón sí sí bueno pues decías aquí dices aquí no como nota final del artículo algo que es muy interesante que además es lo que están comentando ahora mismo en el chat la gente y es que nos han nos han colado que la burbuja inmobiliaria fue el mal de los males y el origen de la crisis dice no es cierto la burbuja es financiera pero la banca siempre transmite la culpa a un tercero en esta ocasión al tocho que tan solo fue un instrumento en sus manos oye entonces ahora para por ejemplo me estaban preguntando iván decía pues yo me apunto aquí a poner un una base como esta que hemos puesto de puesto de la electricidad no te quieres apuntar a la prueba de la sede del desahucio no pues qué vas a perder oye los costes que conlleva que que van a ser bueno el procurador y las fotocopias y todo lo demás oye pues pues casi con garantía de que de que que es ahí donde no he dicho al final que creo que es donde irá a parar como el bonista no se puede presentar y el banco no puede acreditar que es el deudor y el juez no les va a dar el 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 auto de lanzamiento pues el hipotecado se va a quedar en su casa hasta que un día u otro negocie con el banco pues una fórmula de 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 llegar a un acuerdo bueno sea que por lo menos creo que por lo menos claro que va a pasar ahí o sea que por lo menos ya ya no te van a echar de tu casa y ahí estás en tu casa en bueno hasta que se pronuncie realmente pues eso hasta que llegues a un acuerdo con el banco o de de forma ya esto como se dice firme el caso en un momento dado se cierre porque si no hay nadie que reclame o sea que realmente se pueda personar de los dueños a reclamar esa casa esa deuda que la deuda la balas con la casa pues ya está ahí está ahí está bueno pues eso es la bomba pero bueno es que es que esto es es que esto es impresionante no bueno ya pero pero por lo menos es es darle ahora mismo esperanzas a un montón de gente esperanza y además tienes casos que ya han salido positivos es decir que han salido en favor de lo que vosotros estabais demandando no dices en el artículo y ya para terminar porque además yo también me tengo que que marchar ya de aquí del estudio dice así que le pasaste todos estos datos y lo que te habías puesto en principio no en ese boceto que estabas que estabas tú haciendo no de lo que era cuando empezamos a diseñar el el arma que te escucho el pidió silva pacheco no y que el pidió ha estado arriba y abajo preguntando con bueno pues consultando con jueces con abogados con registradores de la propiedad y que fue el que te dijo bueno pues cabe la posibilidad y que se ha lanzado él a bueno pues a llevar no estos casos adelante para sacarlo adelante y bueno pero él quería quería estar muy seguro en el aspecto de que sabe sí de que si por meter a silva a la cárcel la han sacado de la judicatura pues a meter a blesa dices no por meter a blesa por llevar a blesa a la cárcel la han sacado de la judicatura meterse con otro asunto que ya no es blesa que ya es bueno la atómica no sí pues que lo iban a machacar vivo no entonces lo ha tenido que ver muy claro eh para que para meterse a ello para meterse aquí a saco precisamente pues quizás otro abogado no en sus condiciones pues que no tiene este estigma por decirlo así no pues se hubiera metido con con más alegremente él se ha metido pues con conocimiento de causa y muy profundo porque bueno es que los argumentos caen por sí solos y además él lo que había era que había que documentarlo no y bueno esto ha sido posible no en los casos que se han presentado se ha documentado porque quiere decir que si se ha documentado para unos se puede documentar para todos la idea es hacer una nueva fase yo pondré allí quien se presente voluntario no y que se vayan en ese cuestionario por decirlo así que se vayan apuntando y con unos 50 no pues ya habrá suficiente y volveremos a ver pues pues con mayor profundidad no como acaba la cosa muchos yo creo yo creo que que en fin que no hay juez que que porque las razones son muy son muy poderosas de peso de peso total a pesar de como has dicho tú documentarlo ha costado porque la 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 comisión de valores no lo tiene en su web y esto tienes tú que ir a buscar si lo conoces porque si no además tampoco te lo dan tan fácilmente en persona y a recogerlo porque y a pagar cero diez euros por por hoja bueno pues pues en fin ahí va ahí va lo que hemos lanzado ahí va bueno ahí va la bomba atómica ha salido ya hemos apuerto hemos abierto las puertas las compuertas del 29 está descendiendo ya y en fin parece que si si bueno si hemos apuntado correctamente el impacto y la explosión bueno pues puede ser importante y esto puede salvar a un montón 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 de gente de que los echen de sus casas no sé decirte salvo pero yo me conformo yo no me conformo en esta primera fase de que no los echen de casa pero después afianzado el asunto es que el banco no puede inscribirlo a su nombre claro pero bueno tú como dices tú como bien dices esto es una bomba de relojería si la metes ya si petas ya todo bueno pues con esto ya sencillamente haría saltar el sistema sabiendo que esos bonistas son alemanes son las cajas y esto lo decimos lo dice josep en su artículo pero los bonistas es decir aquellos que quieren la pasta son las cajas de ahorro alemanas es bueno me queda decirte una cosa para que quede esto más medianamente claro si las ayudas que el estado español está haciendo a la banca si es pagarle a los bonistas como si nada hubiera pasado claro correcto ahora ya sabemos que entonces no es que estemos rescatando la banca española es que estamos rescatando la banca alemana exactamente correcto 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 bueno eso ha quedado ya clarísimo josep entonces la última pregunta ya porque me pregunta iván verde aquí en el chat podrá pondrás en el blog el asunto para participar es decir vas a articular un formulario no y un artículo donde se podrá la gente inscribir no bueno pues 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 nada josep que te voy a decir que no te haya dicho ya un guerrero dando dando ahí dando dando guerra hasta hasta el último momento efectivamente aunque haya gente que no se quiera enterar y o gente no la gente que lo que lo padece se entera estamos en guerra lo que pasa de que hay otros señoritos que como no les ha tocado todavía pues viven su vida no pero estamos en guerra claro claro bueno pues josep yo creo que ha quedado claro y expuesto esto ha quedado súper clarísimo y creo que bueno nada lo único que nos queda es eso remitir a la gente a tu blog a ese ataque al poder wordpress.com que lean el artículo que tú vas a sacar además ahora eso la posibilidad de que se apunte más gente para conformar ese segundo pelotón de que vamos a lanzar contra las líneas enemigas y bueno y que esto salga adelante bueno lo de cruzar los dedos en fin está todo hecho ahora solamente hace falta que realmente detone en el momento adecuado así que nada crucemos los dedos y ojalá ojalá los jueces cumplan lo que lo que tiene que hacer a todos aquellos que después de que esta segunda tongada tenga ya una un un dato positivo sí después es lanzarlo masificadamente por toda españa masivo por toda españa efectivamente montar un chiringuito no que sea pues como bueno aquí en catalán se dice bufáis en pollas es soplar y hacer botellas sí sí que sea pues a industrial industrial efectivamente que sea a saco bueno pues nada josep que un abrazo enorme que de nuevo muchísimas gracias por por pasarnos la información muchísimas gracias por estar ahí todo el día al pie el cañón ideando formas de de bueno pues eso de contra atacar contra contra este poder de atacar al poder y nada eso remitir a toda la gente que nos escuche por favor ataque al poder josep manuel noboa noboa dando la caca a la banca como debe ser haciendo la guerra josep un abrazo enorme y nada te paso te llamo ahora nada en un momentito y y terminamos a hablar que muchísimas gracias por estar aquí en este vórtice gracias a ti y gracias a tu audiencia que es una fiel audiencia bueno ahí están ahí estamos estamos todos ahí en la resistencia un abrazo josep muchísimas gracias hasta hasta luego bueno pues esto es la guerra sí señor y si no que se lo pregunten a toda esa gente que se ha quedado sin casas que se lo pregunten a esa gente a esas personas que han avalado con su piso por ejemplo la compra o el negocio de sus hijos y que teniendo la casa pagada pues personas de 70 60 80 años sin ninguna posibilidad de fin de un trabajo por ejemplo que les dé la posibilidad de pagar un alquiler pues se ven expulsados de sus casas porque sus hijos han perdido o aquellos a los que han avalado han perdido su trabajo por esta falsa crisis económica y se ven abocados a vivir bueno pues o debajo de un puente o en la casa de un amigo o de acogida en algún centro social si es que les acogen porque tampoco hay pasta para eso porque la pasta para eso no la estamos gastando estos señores que nosotros hemos votado se la están cansando en que pues en rescatar no a la banca española josep lo acaba de dejar muy clarito se lo están gastando en rescatar a esos fondos es decir a esos bonistas alemanes que se han llevado la caca que les han vendido los bancos españoles y mientras tanto como buenos intermediarios esos bancos esos fondos se han llevado la pasta los brokers o los negociadores que han diseñado todos estos productos aliados con los legisladores para que se pusiesen en funcionamiento se han hecho multimillonarios multimillonarios y ahí siguen con sus estupendos coches yates casas drogas putas de farra y nosotros pagando los platos rotos pues ya era hora de que saliese alguien y realmente diseñase este arma definitiva que nos puede servir ya de ley y con los papeles en la mano para decirle no a esta panda de psicópatas que no paran y no paran y no paran y no paran que porque decimos que somos la resistencia porque somos la resistencia porque aquí hay una guerra y esa guerra la tenemos que ganar nosotros la gente decente la gente que sin mayor pretensión que la de vivir y crear un futuro mejor para sus hijos va a sus trabajos de forma humilde y la gente que bueno pues está ayudando a otros y está sufriendo y está abriendo a otro sufrió está sufriendo sus propias carnes los tejemanejes de esta panda por eso somos la resistencia te vamos a pedir que por supuesto hagas circular este programa te vamos a pedir que por supuesto le digas a la gente que lo has escuchado aquí en el vórtice que lo has leído en ataque al poder que lo has leído en el vórtice también y en iniciativa debate y que esta es el arma definitiva para parar los lanzamientos de las hipotecas vamos a ponernos en marcha que esto no pare porque desde luego el país o el mundo que le deben la pasta al santander que tiene un chiringuito como el de la uci no va a publicar esto ni va a hacer que tú te enteres de esto va a pasar como ha pasado en otras veces con eso de la dación en pago por ejemplo la negociación en pago va a pasar que lo van a hacer cuando tú solo vayas al banco o vayas al proceso judicial y allí te las veas con ellos con los lobos estos que están ahí encima tuyo y ahí a lo mejor te darán un chance bueno pues vamos a juntarnos todos y hacer piña contra estos lobos oye un saludo enorme a todos muchísimas gracias este ya es nuestro segundo programa hoy el tercero en dos días estoy machacado pero ha merecido la pena yo creo que también ha merecido para aquellos os doy las gracias muchísimas gracias a los que estáis en el chat por acompañarnos por hacer esas preguntas y estos comentarios y nada os pido sencillamente que hagáis circular la información es necesario para que esto cambie muchísimas gracias un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos y 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 Gracias por ver el video.